También respecto de los distintos caminos que ha tomado la región en cuanto a sus líderes políticos que han sido electos en los últimos tiempos, el propio presidente Gabriel Boric, pero también sobre los otros líderes de la reciente elección, por ejemplo, del presidente de Brasil y también cómo unar posturas en los distintos temas de la región que son agenda compartida, ¿no es cierto?, entre varios países y que así también ha querido realzarlo el presidente Gabriel Boric en cada una de sus visitas internacionales. Vemos entonces cómo ingresa hasta acá, hasta el Palacio de la Moneda. Hacen varias pausas, ¿no es cierto?, mientras van caminando. Vamos a ver si podemos escuchar un poco el diálogo y también... Ahí el presidente habla respecto de la corbata, ¿no es cierto?, ahí Pepe. ¡Pepe, Pepe! Vamos a acercarnos a ver si podemos tener... ... ... ...